Muy buenas noches, bienvenidos. Tras unos días de periodo vacacional con motivo de la Semana Santa y de las fiestas de primavera, en la capital murciana regresa la actividad académica, los alumnos y los docentes vuelven a las aulas y también nosotros retomamos nuestro repaso diario a la actualidad de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Noticias que pasan en este lunes 9 de abril por la firma de un convenio en materia de acción formativa o en el desarrollo de una importante investigación en el área de ciencias de la salud. Enseguida les contamos los detalles de este y de otros asuntos que deja la jornada. Comenzamos. Son varios los proyectos que la Ocam ha llevado a cabo a lo largo de los últimos años junto a la Fundación INCIDE. Acciones en materia formativa como las que ambas instituciones van a seguir impulsando gracias a la firma de un nuevo convenio de colaboración. En este caso el acuerdo se traducirá en la puesta en marcha de dos programas centrados en el emprendimiento femenino en sectores emergentes que ofrecen multitud de oportunidades laborales. Los itinerarios de formación se van a poner en marcha a través de la Cátedra Internacional Mujer, Empresa y Deporte de la Ocam. Junto a la Fundación INCIDE, la Ocam emprende un nuevo proyecto. Se trata de una acción en materia formativa que se pondrá en marcha a través de la Cátedra Internacional Mujer, Empresa y Deporte. Con la firma de este convenio se da luz verde al impulso de dos programas. Son programas dirigidos lógicamente a fomentar el emprendimiento o la mejora de entidades ya creadas, están dirigidas a mujeres. Son programas 100% gratuitos en los que combinamos la formación en diferentes herramientas necesarias para el desarrollo de una actividad empresarial y también trabajamos en su puesta en marcha de manera individualizada. Ambos itinerarios, enmarcados en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, dan continuidad a la estrecha relación que la Universidad Católica de Murcia mantiene con la Fundación INCIDE desde hace años, vínculo que se ha traducido en el desarrollo de interesantes y exitosos proyectos. Y en materia de investigación nos detenemos ahora en un trabajo conjunto del Hospital Quirón Salud Torrevieja y la Cátedra de la UCAM que dirige el doctor Antonio Brugarolas. Se trata de una línea de investigación que camina hacia el diseño de tratamientos personalizados en la lucha contra el cáncer. Además del desarrollo de vacunas o de la lectura de genes, el equipo de investigadores lleva a cabo su labor desde un enfoque multidisciplinar que mejora los resultados de las terapias y aumenta también la supervivencia frente a las terapias convencionales. Diseñado bajo los criterios internacionales de calidad, este espacio está destinado a la elaboración de terapias avanzadas, en la sala blanca que el Quirón Salud de Torrevieja ha puesto en marcha. En su interior se trabaja en líneas de investigación como la que desarrolla el equipo médico de la Plataforma de Oncología de este centro sanitario que forma parte de la Cátedra de Oncología Multidisciplinar de la UCAM, entre los proyectos que lleva a cabo uno centrado en el tratamiento de cáncer de próstata metastásico. En pacientes que tienen cáncer de próstata, que son asintomáticos o mínimamente asintomáticos, le hacen un tratamiento celular con lo que se llaman células tendríticas. Estas células tendríticas, para que me entendáis un poco, son células que estimulan el sistema inmunológico. Y no solo esto, en la hoja de ruta de la sala blanca está también la obtención de vacunas para pacientes con melanoma o cáncer de mama, acciones enmarcadas en la actividad de este grupo en relación al desarrollo de tratamientos personalizados. En este sentido, el Quirón Salud ha invertido también en un secuenciador de nueva generación que ayuda a conocer el comportamiento de un tumor a partir del ADN. Teóricamente tienen ADN mutado tratable un 20% de los pacientes. Hoy por hoy hay medicamento contra estas mutaciones solamente en una tercera parte. A medida que vayan saliendo fármacos, hasta el 20% que tienen DNAs mutados tratables. Es decir, que esto aumentará hasta un 20%. Nosotros queremos estar ya en tecnología preparados para estos avances que están saliendo ahora. Se trata, no obstante, de una técnica que debe seguir mejorándose, pero que ya a día de hoy ofrece interesantes resultados. Lo que nosotros queremos es ver las mutaciones y ver cómo se comporta la célula después de las mutaciones, que hay diferentes comportamientos. Y ver en estos comportamientos la manera de tratar el tumor con quimioterapia también. Entonces, podremos tratar con la mutación del ADN a lo mejor un 7 o un 10%, pero todos los demás se pueden tratar con lo que se llama el transcriptoma, que es la expresión de RNA tumoral. Algo aplicable a todos los tumores. El estudio de los genes permite además predecir cuál será el mejor fármaco para combatir diferentes tipos de cáncer. Mediante el análisis del RNA, por ejemplo, se puede conocer en un 70% cómo responderá un paciente a la quimioterapia. Más cosas. Lo decíamos al inicio, la actividad académica ha recuperado hoy su ritmo habitual tras el breve descanso por las vacaciones de Semana Santa y de las festas de primavera en la capital murciana. También las clases han comenzado y los miembros de la comunidad educativa afrontan ya la reta final del curso académico. Hemos salido a preguntar, en este caso a los alumnos del campus de los Jerónimos para ver cómo han comenzado este último tramo antes de los exámenes finales y ya de paso también conocer qué tal han pasado estos días festivos. Miles de alumnos regresan a las aulas en el campus de los Jerónimos tras dos semanas de descanso con motivo de la Semana Santa y las fiestas de primavera en la capital murciana. Vuelta a la rutina académica con el recuerdo aún vivo de estos días festivos en los que ha habido tiempo para todo, ocio, descanso y algo de estudio también. Descansando un poco, disfrutando de los días grandes de Murcia como son el bando, el entierro. Muy bien, muy bien, han estado divertidas y siempre viene bien un poco de descanso. Estuve recobrándome una operación al principio, estudié un poco y luego salí, el único día que salí ha sido el entierro y muy bien. La Semana Santa me he ido a pasar a mi pueblo a ver las procesiones y salgo en procesiones. Y nada, he estado yendo y viniendo porque trabajo aquí en Murcia y he intentado ver a mi familia, a mi madre, a mi hermano. Familia y amigos han sido los grandes protagonistas de un periodo que da paso al tramo final del curso. Ahora toca lo más fuerte. Nada, quedan dos meses para terminar, toca petar, vamos a ello a tope y seguro que salen todas las cosas bien. Con ayuda de los compañeros y todo, seguro que todo bien. Un poco difícil, pero la verdad que las recuperaciones las he ido aprobando y siguiendo a ver si he aprobado todas. Es el objetivo, llegar al final del año académico con los mejores resultados para poder disfrutar del verano con la sensación del trabajo bien hecho. Y de cara a los futuros alumnos de la UCAM, la institución católica coge el sábado que viene una jornada de puertas abiertas, en este caso para dar a conocer su máster de Ingeniería de Sonido y Producción Discográfica. Durante toda la mañana hay programadas, actividades para acercar a los asistentes, el contenido del posgrado, la realidad del sector en el que se enmarca y también las instalaciones del campus de los Jerónimos. El próximo sábado, día 14, la UCAM abre sus puertas para dar a conocer a la sociedad su máster de Ingeniería de Sonido y Producción Discográfica. Lo hará en una jornada que contará, entre otros, con la participación de Jordi Tello, director artístico de Sony. En base al convenio que tenemos con esta compañía discográfica, pues se nos ocurrió la posibilidad, oye, pues ya que viene Jordi, vamos a hacer una jornada de puertas abiertas, ¿no? Y como le encajaba venir un sábado, que también es un día en el que la gente, bueno, pues por motivos de trabajo y tal, pues lo tiene mucho más disponible, pues decidimos organizarlo todo para el sábado. Entonces, nada, la jornada se abre con una charla-entrevista que va a llevar a cabo un periodista muy prestigioso del mundo de la música como Jaime Gonzalo, que es profesor del máster, y él va a entrevistar a Jordi Tello y van a hacer ahí, bueno, como una pequeña presentación. Tras estos, se dará paso a una mesa redonda en la que exalumnos del máster contarán su experiencia. Pues tenemos a Maite y a Fernando, que son dos alumnos que se han prestado voluntarios a colaborar y, bueno, y se unirán a esa mesa junto con ellos tanto Jordi Tello como Jaime Gonzalo. Y, bueno, y luego haremos una pequeña pausa y ya lo que haremos será celebrar un taller de home studio. Vale, un taller gratuito, un taller que va a tener una duración de unas dos horas y en el cual, bueno, pues otro exalumno del máster, que ya es productor musical, que es Adolfo Clemente, pues, bueno, pues va a explicar un poco, bueno, pues todo lo que es el proceso de producción, van a hablar sobre equipo, van a tocar equipos. Un taller que se abre a todos aquellos interesados en este posgrado que cuenta con un perfil de alumnado muy variado y dinámico. Pues tenemos desde músicos profesionales hasta alumnos de comunicación audiovisual o de periodismo. También nos viene gente de FP, de formación profesional, que ha hecho un segundo ciclo, pero que, sin embargo, en sonido quieren seguir formándose de una forma mucho más seria. Y, bueno, también gente del mundo de la ingeniería, ¿no? Ingenieros informáticos, de teleco y, en general, gente a la que le guste también la música. A todos ellos se invita a disfrutar de la jornada de puertas abiertas del próximo 14 de abril, en la que también se mostrarán las infraestructuras e instalaciones con las que cuenta el campus de los Jerónimos, en esta materia como la Sala MAC o el estudio de grabación profesional. Pues con esta cita del próximo sábado ponemos punto y final al programa de hoy. Les dejamos ahora con los deportes, hoy de la mano de Felipe Messeguer y Manuel Souto. Y nosotros les esperamos de nuevo mañana, a la misma hora, ya saben, tras la segunda edición de Noticias Región de Murcia, aquí, en Popular Televisión. Que sean felices. Adiós.